Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos al canal, yo soy Lili y bueno hoy les traigo la reseña de una novedad que acaba de salir hace muy muy poquitito y bueno, la verdad que es un perfume que yo ya probé en tienda y me llegó a casa esta muestrecita, así que genial porque así les puedo hacer la reseña, es un perfume que de primera impresión me gustó muchísimo pero en su secado ahora les voy a contar qué fue lo que me pasó, viene la verdad que para hacer un regalito de una muestra, viene súper bien presentada, así sería el botecito que es precioso, la verdad que solo por el frasco vale la pena, es súper bonito y aquí dentro, aquí te trae las notas que ya de paso pues si quieren las leemos, bergamota y azahar, tuberosa y jazmín, almizcle blanco y vainilla y bueno, según nos ponen aquí es la nueva fragancia femenina de Armani, una invitación a ampliar tus horizontes y vivir encuentros y experiencias significativas alrededor del mundo, vamos a esplayar, ven que está sin abrir, vamos a abrirlo y yo les puedo decir que lo probé en tienda tanto en papel como en piel, así que bueno, vamos a ver hoy qué tal, aquí vienen también pues las notas pero en inglés, vamos a esplayarlo bueno, tiene una salida cítrica y floral, es como si tuviera una fruta tropical pero no sé si es que no está aquí descrita, pero sí por supuesto la bergamota, el azahar sale una bergamota bastante fuerte pero tiene una nota predominante que es el nardo que lo tiene en su corazón y también jazmín de la India, yo creo que esas son las notas que van a predominar de principio a fin en el perfume, solo que al principio tiene como ese toque más afrutadito que a mí no sé por qué me huele como si tuviera una fruta tropical tipo una guayaba o un maracuyá, no sé, me huele a eso realmente pero con flores detrás y después de notas de fondo, vainilla madagascar, almizcle blanco y cedro de virginia bueno, estamos ante un perfume que tiene una salida espectacular, muy, una bomba floral, frutal, muy rica bueno, frutal, frutal, a mí me huele frutal, pero no tiene fruta por lo que veo, pero a mí me huele como a algo, como a una fruta no sé exactamente cuál, pero bueno, estamos ante una explosión floral espectacular en la que destaca el nardo y la primera hora del perfume tiene una estela, una duración súper potente pero en el secado este perfume me recuerda muchísimo a los Gucci Bloom entonces claro me gusta pero para mí personalmente es demasiado floral me gusta el nardo pero aquí es como un nardo muy fresco como un nardo espectacular a quien le gusten los perfumes florales 100% este es perfecto y al final pues ya queda más la vainillita y el nardo sigue siendo nota protagonista de principio a fin sí que es verdad que al principio es como un poquito más más cítrico, más verdoso no sé y de fondo ya sí que es verdad que se pueden salir más esas notas como vainillita un poquito más amaderada el admiscle lo que está aquí es más bien para darle peso al perfume como fijador y bueno yo creo que es un perfume que le puede gustar al 80% de las mujeres que no es igual algo muy novedoso que digamos porque o hueles y aquí puedes oler algo de linterdit también de todos los Gucci Bloom que hay también y y bueno no sé huele muy rico el envase es precioso es un buen perfume tiene mucha duración es un gran perfume pero yo creo que aunque me guste muchísimo el frasco no lo voy a tener en mi colección porque tengo otros ya muy parecidos y que incluso me gustan más pero bueno es un perfume que sí que se puede disfrutar y si no tienes ninguno de este estilo súper recomendado pruébenlo como experiencia aunque sea es un perfume que vale mucho la pena miren es una belleza y bueno pues esta es mi mi impresión del perfume es un perfume yo creo que te lo puedes poner en cualquier época del año si te gusta el tema floral en invierno a lo mejor no encajaría muy bien no lo sé en la noche tampoco lo veo yo muy de noche pero sí que es verdad que es un perfume que proyecta muchísimo entonces bueno pues igual para la noche pero más hacia la noche de primavera verano no lo veo tan otoñal pero bueno sí es un buen perfume y yo si no lo tengo en mi colección es porque tengo otros que me lo recuerdan y que son parecidos que me gustan más como ya comenté antes así que bueno pues estas son mis impresiones del nuevo perfume de Armani es precioso es una joya es un gran perfume pero creo que no está hecho para mí pues nada son mis impresiones me gustaría que me dejara la suya un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chau chau